Música Concejales y concejales del municipio de acá de Caracas nos hemos concentrado acá en el Salón de Sesiones un poco para rendir homenaje al camarada Mauro, Mauro de Catia a sus cinco años en la siembra, la siembra de ese gran abuelo de ese gran amigo, de ese gran camarada que así como lo identificó el compañero Ernesto Villegue tenemos camarada Hugo Chávez como Mauro de Catia hoy bueno estamos, vamos a tener un acto aquí especial donde van a asistir camaradas que los conocieron un poco para hacer el reencuentro de su legado de esa lucha que emprendió este camarada en función de reivindicar constantemente los derechos de los compañeros y compañeras de la tercera edad nos sentimos de llevar ese legado inclusive de nuestro comandante supremo, Rafael Chávez Fría a donde inclusive pues este Mauro de Catia conjuntamente fue conllevó a que motivó entre tantas luchas, denuncias en la lucha de los maltratos en los maltratos que venían recibiendo los adultos mayores tanto en el gobierno de la cuarta república inclusive dentro de la revolución en los primeros años estamos con Mauro, bueno me parece muy bonito este acto que hagan recordatorio de él porque este fue un hombre muy luchador, muy bueno pues y estamos con él en todo pues gracias a todos 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 gracias a todos